Que todo esto se resuelva para bien, que las cosas queden lo mejor posible. ¿Cómo se transitaron estos años? Seguramente con la contación de amigos, familia, para poder superar ese evento traumático que te tocó vivir. Gracias a Dios tengo una familia que siempre estuvo en todo momento, me apoyó, amigos también que me apoyaron en todo momento y bueno, en adelante los primeros dos años fueron un poco difíciles, pero después más tranquilos. ¿Qué recordás del hecho? Hasta el día de hoy recuerdo todo, con lujo de detalles, eso creo que no se me va a olvidar más. ¿Crees que sirvió que apenas ocurrió eso, vos grabaste un video, lo compartiste en redes, ¿eso sirvió para que se conoce el caso? Sí, creo que fue lo que más le dio notoriedad al caso, eso, si no creo yo que se hubiera tapado todo. ¿Y secuelas psicológicas también, no? Luego de lo sucedido. No sé si secuelas psicológicas, pero sí que te puedo decir que recuerdo con lujo y detalle cada cosa que pasó. ¿Por qué es importante que se haga un juicio y que se esclarezca esto que sucedió? Yo creo que lo más importante es que todo esto sirva para que en adelante cambien ciertas cosas que no están bien con los efectivos policiales. No, como dije ayer en una nota, que no meto a todos los efectivos policiales, sí, porque la verdad durante la pandemia nos han tratado muy bien, pero con ciertas personas que no deberían estar dentro de la fuerza. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo fue la secuencia? Ese día fue como todos los días de trabajo para mí, llegar cansado, bueno, lo que siempre hacíamos, ir a buscar a MJ Marcos, estaba todo bien hasta ese momento que nos encontraron los efectivos policiales. ¿Y la actitud de ellos inesperada para vos? La verdad que sí, porque siendo que nosotros en ningún momento los tratamos mal, ni les hablamos mal, sí nos llamó muchísimo la atención cómo nos trataron ellos a nosotros. ¿Ellos manifiestan que tus golpes eran porque te habías golpeado o te habías caído contra el patrullero? No, yo nunca me caí contra el patrullero. Sí hubo golpes de él, sí me tiró contra el piso, sí me puso una rodilla sobre mi cabeza, sí lo hizo a propósito de presionar contra el piso, esas cosas son cosas muy raras, que hace como para que una persona reaccione. Yo en todo momento, gracias a Dios, no reaccioné. ¿Las agresiones fueron todas ahí en la vía pública, en el lugar donde te detuvieron? Sí, fueron en la vía pública, lo cuanto a lo físico, después verbal todo el tiempo, durante cuando nos llevaron en el patrullero, en la comisaría, nos trataron muy mal, y nos tuvieron afuera en el patio con el frío, yo perdiendo sangre, en ningún momento nos trajeron a nadie que nos asistiera, nos tuvieron casi una hora y media esposados, son cosas que uno no se va a olvidar. A causa, en principio, la denuncia tramitó en provincia, y después hubo una declaración de incompetencia al ser un decreto del Poder Ejecutivo, y la instrucción después se trasladó al Fuero Federal. Durante la instrucción, bueno, fueron sobresedidas las otras oficiales femeninas que estaban en el lugar del hecho cuando se produjo la situación, y quedó imputado el señor Cristian Rodríguez, que por eso hoy comienza el juicio. ¿De qué se lo acusa? Vejaciones y a premios ilegales y lesiones leves.